Contento, era lo que veníamos a buscar. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil como lo fue, pero bueno, creo que con el correr de los minutos fuimos creciendo y creo que en el balance general somos justo ganadores. Felicitaciones, felicitarlo, creo que ahí en el Vectorio lo felicitamos todo por lo que representa más que nada el humano hacia esta institución, hacia este grupo, y que siga así, seguramente él seguirá con la misma humildad y aportando lo suyo hacia el equipo. De los árbitros jamás hablo. Si usted me está preguntando por el árbitro, es que algo habrá visto. Pero yo de los árbitros no, hablo del juego de mi equipo. En el fútbol no se puede hablar de justicia o de injusticia, sino de las posibilidades que tienes cuando tienes ante el gol y nosotros no las hemos aprovechado. Y bueno, la de Iñac ha decantado un partido que estaba en una situación límite con 10 jugadores y bueno, no voy a hablar de justicia o no, pero lo cierto es que los jugadores han hecho un esfuerzo suficiente como para no haber salido derrotados. Palabras ahí de Mitchell, técnico de los Pumas. ¿Qué análisis deja este partido, Javier? Tomando en cuenta que el equipo universitario venía con un paso perfecto que creo planta muy bien el partido. Ahí lo veíamos en el resumen como las más claras, incluso del mismo juego, las había tenido en la primera mitad del equipo local y al final se terminan llevando una derrota, pero que creo que al ser al límite del partido, deja entrever que estos Pumas, sin lugar a dudas, pueden competir en este certamen. Sí, sin duda a Mitchell le ha cambiado la cara a estos Pumas que habían tenido torneos malos los pasados, sin embargo el español parece que está haciendo un buen trabajo aquí con los Pumas. Como ya lo mencionaste, les faltó contundencia y ante un equipo como Tigres no puedes perdonar tantas oportunidades de cara a gol. Tigres es un equipo que tiene una y te mata, entonces fue un resultado malo para Pumas, pero en el desarrollo me parece que Mitchell y la afición universitaria tiene que estar más tranquila de lo que pudo haber estado en torneos pasados cuando perdía con Bruno Marioni. Sí, y lo de André Pierre Guignac, digo, a destacarlo, sin lugar a dudas, es de los mejores extranjeros que han venido a México en las últimas décadas, no tengo la menor duda de eso, pero ya también de repente parecería que la historia del fútbol comenzó hace 10 o 20 años, porque por ahí la gente en la opinión en redes sociales y en cualquier cantidad de elogios a Guignac lo dejan entrever como uno de los mejores de la historia. Vámonos con calma, se le está faltando al respeto a Cabiño, se le está faltando al respeto a Reynoso, al propio Aguinaga, Cardoso, por citar solamente algunos nombres y miren que hemos citado ahí el mismo Tuca, que hizo creo que una carrera importante. Creo que Guignac sí es un futbolista determinante, creo que vamos a recordar a Guignac a lo largo de la historia de los Tigres por lo que ha generado y sobre todo por los goles y la cantidad de títulos que le ha entregado, sí creo que está a la par con todo y que supera en goles a Tomás Boy, la historia de Tomás Boy con los Tigres es muy rica también en cuanto a un equipo que venía del descenso, que asciende, que se consolida, que gana los primeros títulos y ojo, los 104 goles del jefe Boy fueron en cuatro añitos, ¿cuántos tiene Guignac en México? Similares, ¿no? Sí, también son cuatro años, pero estoy de acuerdo contigo, me parece que... Y no era delantero. Y no era delantero, eso sin duda es un punto importante, pero sí estoy de acuerdo contigo, Guignac sí es uno de los mejores extranjeros que han llegado a nuestro fútbol en los últimos años, pero me parece que aún le falta un recorrido para que lo lleguemos a comparar con los que ya mencionaste, tal vez me parece que podría estar por ahí a su nivel Cabañas, Chucho Benítez, quizá están un escaloncito abajo de Reynoso, Cardoso y ya los ya mencionados. Es que con la historia que él ha hecho con Tigres entiendo perfectamente ese furor, es como cuando Tigres ganó el título frente a León, muchos hablaban ya de un equipo grande, yo creo que Tigres va en camino a convertirse en un equipo grande, pero hoy no es grande y pasó con Pachuca, pasó con Toluca que pensábamos que iba en camino y mira que Toluca tiene una buena cantidad de títulos, ha superado a Cruz Azul, a Pumas, pero todavía no le alcanza para hacer ser grande. Similar creo que está el tema de este Guiñac, lo vamos creo que a analizar y a darle todavía el valor una vez que concluya su carrera y el legado que ha hecho con los Tigres, me parece que sí alcanza un top 20 de la Liga MX en la historia de extranjeros en México sin problema alguno. Sí, es uno de los mejores, pero me parece que todavía le falta para estar en los puestos de arriba y este Tigres también hay que hablar de cómo está protegido Guiñac, no tiene compañeros de medio pelo, son seleccionados nacionales en sus países, entonces también tiene mucho que ver con cómo está acompañado Guiñac para que llegara a estos números, ya lo dijiste de Tomás Boy, llegó a un Tigres que peleaba por el ascenso, peleaba por el descenso, entonces me parece que por ahí también la calidad del jefe Boy puede también superar más porque tiene ese título de ídolo que se ganó a la afición de Tigres. Sin lugar a dudas, creo que eso es lo que vamos a tener que destacar, el tema de Tomás Boy y el protagonismo de hace ocho días y que está mal, claro que está mal, pero de ningunearlo o minimizarlo en relación a lo que ha hecho hoy André Pierre Guiñac que me parece fantástico, creo que tampoco va por ese camino. Bueno, de entrada ha ganado el equipo de Tigres 1 por 0 con gol de Guiñac, gol 105 a los Pumas.